¡Muy buenas mis felices y felinas! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en otro vídeo más Vamos a jugar a Genshin Impact, el clon Por excelencia de The Lion of Zelda Breath of the Wild Vamos a ver si me dejan jugar Que creo que debería estar ya ¡Uy! Y vamos a probarlo, que tenía ganas Está gratis, creo, o sea, en teoría No hay que pagar nada Bueno, habrá que pagar cosas, pero Me imagino que por el juego no Me pregunto si se puede jugar con Mando O solo es con teclado y ratón Si no, me paso a la Play directamente O sea, no me lo pienso dos veces Pero bueno, para tener la cámara y ver mi impresión Empezaré una partidita aquí Vamos a ver Estaría guay, de verdad, jugarlo con Mando No Realmente nací, salí y dije ¡Hola! Bueno, en realidad salí con cara de fadao ¿Eso es un enemigo? ¿O es cuando la música hace Puh, 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 puh ¿Quién eres? El sustentador de principios hermosos La erogación de la humanidad Enda ahora En cuanto pueda Cambio las voces Porque no puedo con las voces inglesas Sí puedo, eh Prefiero chino, eh Ya que está hecho por chinos Ponemos chino aquí Ah, selecciono un gemelo Vale Hombre, a ver Aquí hay muchos chicos, ¿no? Tiro, tiro por la chica Porque ya que es un juego más de waifus Tiro por la chica total En mi partida igual escojo chico Voy a escoger la chica A lo que dicen Escribe tu carácter Vale, vamos a escribir Nos llamamos Quimia Bueno, pues venga Quimia Nos llamamos Quimia Vale, hasta el personaje que Vale, hasta el personaje que escoge Se salva y el otro a tomar por culo Es muy anime, ¿no? Es muy anime Que otaku Forever Pillada Pillada Y así sin más Ah, vale ¿Qué os apuestáis a que Empieza el juego? Iba a decir ¿Qué os apuestáis a que Empieza el juego cuando callaba? Pero no ¿Puedo jugarlo con mando? O sea, a ver Si lo puedes jugar en la pre Digo yo que se puede jugar con mando, ¿no? ¿O no? A ver, ¿cuántos símbolos tienes que cargar, hija? ¿Cuántos años atrás fue? No lo sé Pero yo intento encontrar Después de que me desperté Estaba toda sola Hasta hasta que te conocí Dos meses Sí, Paimon realmente Te da por eso O sea, Paimon Probablemente No es lo mejor Para ser un gran gato Que felicidad Vale, pero este juego ¿Cómo se juega ¿Cómo se juega El multijugador? Porque parece que es más Un juego de uno, ¿eh? ¿Puedo? A ver Ajustes Oh, ¿el idioma? Idioma Y lenguaje Narrativo Oh, jamones Solo se aplicará Después de reiniciar el juego Bueno, vale Es igual Controles Tipo Control Ole Vale A ver Vale Vale, o sea Me hacen Me hacen la mítica De que El círculo Lo han puesto como en Japón ¿No? El círculo es para Aceptar bien cosas Y el otro no Mierda A ver Solo puedo subir Al nivel 20 Bueno Venga, Kinia Solo puedo subir Al nivel 20 Vamos Sprintar ¿No? Vamos a sprintar ¡Eh, eh, eh! Puedo cogerlo ¿Dónde está? Te he visto Asqueroso Vale La X para coger Que no se me olvida La próxima vez Si veo un escorpión ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo se apunta aquí? ¡Hostia, chaval! Vale ¿Cómo se apunta? Porque me hubiera gustado Saber cómo se apunta Vale, esto es para seleccionar ¿Esto qué coño es? Interactuar Selecciona el minimapa Selecciona el minimapa De la esquina superior izquierda Para abrir el mapa mundial Presiona puntos de transportación Ah, amigo Esto vale Punto de teletransportación Vale ¿Y cómo? Ah, vale Perfecto A ver Abre el mapa ¿Y cómo se abre? Ah, vale, vale Así se abre Vale A ver cómo grande es el mapa O, bueno Está oscuro Así que Joder Hostia Se peta, ¿eh? Ahí se ha petado Ahí se ha petado ¡Jose, guay, eh! ¡Ven aquí! Te pegué Oh, cola Si me quedo quieto No, a ver Si me quedo quieto No regenera tan rápido Es que creo que anda Demasiado de espacio, tío No te he pulsado Ah, mismo A ver Eso es demasiado Zelda, ¿no? Lo siento Pero es que Es demasiado Zelda A ver No tiene nada de malo, ¿eh? Ojo No tiene nada de malo Que se parezca a Zelda Y que sea 100% Zelda, ¿eh? Para mí no tiene nada de malo, ¿eh? Es más Me gusta Lo que veo me está gustando, ¿eh? Ojo Pero la gente La gente quisquillosa Es Encima, ¿cómo era? Que había un Había un japonés Que rompió una peli 4 En no sé dónde Y yo decía ¿Por qué rompe una peli 4? Si esto va a salir En todos los sitios O sea Cuando salga el Switch ¿Qué? ¿Va a romper la Switch? Se ve precioso, ¿eh? O sea Este juego O sea La estatua de los siete Ah, espera, espera Ok Ok Es que luego tiene muchos años Esa loli El forastero que atrapó El viento Si me tiro me voy a morir No Casi igual me mato Porque yo creo que la altura me iba a matar Así que ¿Qué ha pasado? ¿Qué le he dado? Estoy probando los botones ¿Quieres hablar? Ah, pero Que yo no quiero repetir la misión Es pesado Vale, o sea que si le doy ese botón Es para volver a repetir la misión Ah, vale Que te tengo que seguir por cojones Hostia Mate un bichito Ah, bueno mira Pero me da carne Así que no lo he matado No lo he matado en vano No ha muerto en vano Me lo he matado Para que yo pueda comer Van a ser unos viciotes Sobre todo la play Seguramente No joda Vamos Me dirás que ahora nadar Le gastará energía ¿No? Ah, bueno Vale, no Si que le gastas Y va corriendo Las animaciones Están bastante bien Y la gráfica Bastante guapa Esto sale en móviles También, eh Por si queréis jugar en móviles Lo que pasa es que en móviles Yo no lo jugaré Yo jugaré en play, eh Si me dejan Wiles no me interesa Vale, con eso voy a poder volar O planear Seguramente Porque tiene pinta, eh Vale, esto es como las atarayas Esto no es nada bueno Bueno, tal vez Ah, yo no soy de este mundo Bueno, tiene sentido, ¿no? Porque me mandó aquí Pero pensé que igual era el mismo mundo ¿Dónde está el dios de la tierra? Vale, ¿verdad? Vale, vale Vale, vale Que se me olvida Que esto es círculo Ah, habilidades Perdona, vale Vale, tengo que esperar Que se cargue Pero es que como lo apunto Vale, y para lanzar La habilidad definitiva Venga Me parece de lujo Chavala Por cierto, me pone efecto mojado Por cierto, me pone efecto mojado O sea, es como Claro, estoy en el agua Me mojo, ¿no? Pero Si estoy mojado ¿Ocurre algo? O sea, hay alguna cosa Más adelante Tengo que probar, ¿eh? A ver la altura ¿Cuánto vida te quita? Malo Esa altura no te quitan nada Vale ¿Qué pasa? ¿Por qué? El dragón El dragón El dragón Es como un低ga Que el sol Modelá Esa es una En el centro Que la Sule Un Hijo De puta Quiero saber cómo O sea, cómo haces una voltereta ¿No hay manera de dar una voltereta? No es que sea realmente No es complicado, me ha golpeado Porque no sé, o sea Si hay volteretas, no sé cómo se hacen Cogí un rábano Cristal Esto... Ah, vale, vale Que lo tengo que coger Vale Los logros A ver Perdona, se me olvida que es con el círculo Los logros A ver, ¿qué es esto? Vale, me han dado eso Vale O sea, me dan cristales o algo por estilo Anuncios Muy lógico Correo Recompensa Hemos enviado a tu correo El plenador de diseño especial Con muestra de agradecimiento Por apoyarnos y motivarnos todo este tiempo Extiendo tus alas y surca por los cielos ¿En serio? ¿Me lo puedo poner ya? ¿En serio? Vale Y como Me imagino que el personaje, ¿no? O sea, un poco no era sófatos No sé si debería haber mejorado eso Ah, vale, vale Armas Nada Artefactos Aquí, ¿no? No sé Me he puesto eso Pero no sé Curación del personaje ¿Cómo me pongo Las alas? O sea A mí me han dado Me han dado unas alas, tío Pero Ya lo miré He subido He subido el nivel 5, ¿eh? No sé cómo Pero he subido el nivel 5 No sé, te digo yo Que luego esto lo tengo que jugar Rápido En la consola Porque En la play Lo voy a tener que descargar Se ve bastante bien el juego, ¿eh? Fuera bromas A mí me está gustando bastante esto, ¿eh? Esto le tengo a batallar rápido Ah, es nivel 3 Ah, toma por culo, amigo Mira, me ha dado dos cristalitos Por matarlo Vale Tengo que ir para allá A ver, aquí hay goblins ¡Yay! Esto me imagino que es luego para curarme, ¿no? Eh, por... ¡No! ¡Qué hijo de puta! No quiero los consejos de combate No me interesan Mira, está mojado Uno menos Uno menos Uno menos Ese era de nivel 4 ya, ¿eh? ¡Eh, cofre! Bueno, me enseñan los cofres también Si el vídeo queda largo No os extrañe Es normal que tenga que quedar largo al principio Porque... Se ha cogido una tarjeta Supuestamente tengo que ir por ahí Vale, vamos por ahí ¿Esto por qué tiene vida? ¡Eh, aquí hay algo! ¡Eh! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué coño es? A ver, amigo ¿Cuál es el eleve? Que me da igual el... Ah, vale Vale Venga, ya Lo he visto, ¿vale? ¿Te ha quedado a gusto? Ah, vale O sea, pues la próxima vez lo veo Porque me ha dado un objeto ¡Viole, cabrón! Me ha golpeado el jabalí A ver, se va a enterar ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Ja! ¡Lo maté! Pero te maté No vale la pena bajar por Bueno, ya que no puedo hacer Eh... No puedo grabar Pero esto es de guay Porque no tengo Cachuradora ¿Esto qué es? Vale Pues al menos grabo Que sin igual ¡Hostia! Pedrín Vale, hay que matar A todos estos, ¿no? ¡Eh, eh, eh! También Llenan Mierda Que me quemo ¡Eh, eh! ¡Que explotan! ¡Que hijos de puta! ¡Eso no me lo he visto venir, eh! ¡Eh, eh! ¡Se queda también el suelo quemado! ¡Que bueno, eh! Pues está bastante bien pensado Pero me he quemado, eh Creo que todavía he sido quemado Cinematicas ¿A que más saltan los goblins ahora? ¿O me encuentro a un personaje más? ¿El dragón? ¿El dragón? El dragón Dios, que guapo es el dragón, chaval Está guapísimo Mujer o hombre Mujer o hombre Pregunto Mujer o hombre Será ese O esa Mujer o hombre Venga Por la voz Pareció mujer Tengo que pelar con él ahora Hostia Ahora que lo veo de cerca El dragón me recuerda Lo diré A un animal Que es como una lagartija Es así azulita Es bonita, eh Pero creo que es venenosa ¿En serio? La suerte es que no me lo arrancaste ¿Es normal eso? No es normal, no vale Eh, ahí arriba hay algo, eh Vaya ¿Es una lagartija? ¿Es una lagartija? ¿Es una lagartija? ¡Soy un genio! 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 ¡Que no me piensan! Pero no me parece ¿Es una lagartija? ¿Qué es eso? No sé que es una de las aguas No sé si es peligrosamente Déjame verlo Mujer o algo de lo que podemos hacer ¡Vale! ¡Sabe la regla! ¡Pero irnos aquí! Ok, 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 ok Hay que seguir para adelante, ¿no? Pues sigamos para adelante Hostia, que velocidad ha pegado ahí de repente, chaval La pava Es que ha pegado una velocidad cuando quiere, ¿eh? Esa es la que... Sí Sí, esa es la que salía de los trailers Muy mona, la verdad Me llamo Kinia Máscota? Es mi comida de emergencia Lo bueno de este juego es que podemos cambiar entre personajes Eso es algo que me lleva bastante la atención Ahora puedo manejar a esta también, ¿no? Todo lo que he tenido que hablar Y no movía la boca, ¿eh, chaval? ¿Eh? ¿No me mueve la boca ya? Esa no es forma de hablarle a tus invitados Pero me gusta Ahora somos honorables Vale, eh... Obtenido Amber Siempre energética y en... Bueno, es igual Puedo cambiar ahora a ella Vale, eh... Pulsa ¡Ah, vale! Porque ella es arquera, ¿no? Vale ¿Eh? ¿Qué es lo que me ha dado a la espada? ¿Qué es lo que me ha dado a la espada? ¿Qué es lo que me ha dado a la espada? Bueno, al menos me quiere ayudar ¿What? ¿What? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es eso? ¿Me sigue? No, no, se queda ahí, ¿no? ¡Ah! Explode Explode Ah, os... Eh, eh, cuidado, ojo, eh Eso me ayuda bastante Vale, si cambio a esta igual Vale, eso es Esta lo hace más rápido No sé por qué recojo cosas Bueno, ya, no voy a recoger cosas Porque total, esto simplemente es Yo lo voy a jugar en la play Y no lo voy a jugar aquí en PC Maté una ardilla Soy un jodido asesino de mierda La otra es nivel 1, ¿no? Sí, la otra es nivel 1 Voy a usarlo un poquito ¿Pero por qué es nivel 1? Mirad, ahí hay algo, eh Ahí al fondo se ve algo Buah, ir allí tiene que ser Ir allí tiene que ser la hostia Eh, eh, eh Un barco Una casa de enemigos, creo ¿No? Ah, no No, no, pensaba que era Pensaba que era un... De enemigos, pero no Ah, que tengo que ir ahí Pero bueno, hombre ¿No me has dicho que vaya a la ciudad? ¿Por qué ahora me dices que tenga que subir ahí? Arriba Coño ¿Tú? ¿Sabes cocinar es necesidad para sobrevivir la naturaleza? No lo olvides Vale Pues me da igual No te voy a hacer ¿Te puedo pegar? Vale, no No se puede pegar Tiene unas velocidades majo increíbles Pa-pa-pa-lento Punto de teletransporte Por si acaso Ah, bueno, mira Puta y a sola Perfecto Pero por qué venimos aquí ¿Y? No, no quiero No quiero La tengo que lanzar por cojones Mirad, mirad lo que hay ahí Corre, pégala, pégala, pégala Y a ver lo que te va a pasar Pégala, pégala Vaya, explosión de mierda Mierda, explosión Estoy probando, eh O sea, no me juzguéis, ¿vale? Vale Todo lo has hecho tú Sigo pensando ¿Cómo se juega un multijugador en este juego? Si parece que este juego es historia pura No parece que sea un MMORPG O sea, lo vendieron como eso Pero no lo pillo, o sea O sea, no No, 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 no lo pillo O sea Bueno, me han dado una espada Quiero mirar a ver si las armas Sí, mirad Ataque más Ah, no, no, vale, vale Cambia, cambia Ole, ole Pero lo ya digo ¿Dónde están mis alas, tío? Yo me he puesto eso No, no entiendo lo de las alas Conjuros, quizás No Constelación No Talento A ver, a mí me han dado unas alas, eh No me jodas, eh Ah, mira Con esto puedo subir Vale, con esto es como le subía Las armas La info, no Pues no sé dónde están las alas Mira, amigos No tengo amigos Espera, ¿cuántos se pueden tener solo? ¿45 amigos solo? Pues igual no tengo amigos Vale, un segundo Voy a subir un poco el brillo de la cámara Porque se está haciendo de la noche Y estoy viendo que se está bajando Un poquitín Ahí Un poco mejor se ve Se ve como si fuese Pixar Bueno, es normal Cuando subes mucho el brillo Pasa lo que pasa Lo vas a seguir un poco Porque me está gustando el juego Se está viendo bonito Pero luego todo esto Lo voy a tener que hacer yo En Mi partida de la Play ¡Qué pesado, Yu! Ya sé que lo vas a jugar a la Play Que eres un perma, coño Es que no sé para dónde ir Ya Cuando me sueltan aquí No sé para dónde ir Hostia Vaya No quería soltarlo Pero bueno ¡Explota! Explotas ahora, ¿verdad? No te digo yo Vale, explotas ¡Eh, eh, eh! ¡Le he desinflado! ¿Cómo que le he desinflado? ¿En serio? ¿Les desinflo? ¡Wa! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, chaval! Vale Vamos a probar a ver si nos matamos desde esta altura A ver ¡No! ¡Caemos rodando! No voy a ayudar a nadie Ya ves, yo he visto A esos Yo quería ir ahí Mierda ¿Por qué por acercarme? Se ve muy bonito, tío Se ve todo muy bonito Mierda Vamos a cambiar a esta Lo que pasa es que esta tiene muy poco O sea A la otra vez le he subido 5 niveles Probando una cosa Y a esta ahora no tiene ¡Woo! ¡Mírale! Te pillé de maja Vale Me ha dado 10 de experiencia No sé 10 de experiencia no puede ser mucho Pero bueno Vamos a ir allí No sé qué significa eso De 43 MS, tío ¿Qué significa eso de 43 MS? Ah, vale 43 MS Será esto, ¿no? Me equivoco siempre Botón Si es que El mundo se abre Para aquellos Nobles de corazón Yo soy noble, ¿no? Ah, mira ¡Eh, eh! Todavía el mapa es grande ¡Eh! Yo iría a esta islita Solo por ver los loles Pero bueno ¿Hacer ofrenda? ¿Qué es hacer ofrenda? No puedo No puedo hacer ofrenda Así que Vale La habilidad que me las Vale Que eres pesado, ¿no? Coño Eres pesado Hasta más no poder Que ya lo he visto Ah, vale Que tengo que mirar Para otro lado Pero ¿para qué me enseñas Otros personajes? No me los enseñes Que ya los veré O sea, no me hagas spoiler Ya veo que Más adelante va a haber otro Uno con espada Eh, ¿perdona? Pues nos vamos Nos vamos al reino Igual lo dejamos en el reino Así nos hace tan largo Tan pesado Bueno, no, es que Espero que nos está haciendo Pesar el juego La verdad que me está gustando Bastante ¿Eso qué coño es? No sé No sé qué coño es eso La verdad ¿Soy sincero? ¿El cofre eso? No, es un... Hola, Glory Sigue llevando a esta Porque llevo antes A la otra, eh No, no porque Bueno, también me gusta más El diseño Pero bueno Yopi Me suena Guasa Bueno, no Eso no es Guasa Otra vez A ver Pero si he hablado con ella Hace rato, eh No me jodas, eh 10 bye Ah, mira ¿Te voy a comprártelo por algo? ¿Te lo tengo que comprar? ¿O lo puedo cocinar? Ah, lo puedo cocinar Ah, amigo Vale, vale, vale Que lo puedo cocinar Ya lo he cocinado, ¿no? A ver Ah, vale Le estoy dando a salir sin querer Vale Lo he cocinado, se supone Ah, vale, vale Que son Vale, lopillos Eh Son 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 bonificaciones, ¿no? Pasivas Vale, 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 vale ¿Sabéis que el problema es eso? Es que Estamos acostumbrados a que la X Es el botón En donde cuando le das Eh Aceptas Pero aquí no Aquí lo que sería el botón X O el botón A De un mando de Xbox Es el botón de cancelar Y el botón Eh Lo que sería B Y círculo Sería el botón de aceptar Y me estoy confundiendo Porque hace mucho que no juego Un juego japonés ¿Eso voy a un nivel 4? Ah, no Rango de aventura Vale Ahora vemos a Zelda Uy, a Zelda y a Link Sí, a Zelda y a Link Sí, a Zelda y a Link Por ahí Mira, ahí está Zelda ¡Gato! 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 El castelo A ver El sitio se ve genial ¿Eh? El sitio se ve genial Yo soy muy anime Porque también pregunto lo mismo que preguntan un personaje anime Espera, espera Acaba de decir ¿Sepirós? ¿Sepirós? ¿Sepirós está aquí? ¿Seguro Sepirós? Pero no voy a decir Kinia Pone Kinia Pero no voy a decir Kinia ¡Para vez a la vez se vio a la Kira Churro Un beso de la Kira Churro Espíritas ¿Eso que es Kira Churro? ¡Oh, oh! ¿No tienes el de los premios? ¿Eh? No podemos usar los familiares de Paimon Pero espírimas Vamos ¿En serio ¿En serio ¿En serio En serio ¿En serio En serio En serio Te he Acabo ¿En serio Bueno ¿Dónde está Lava ahora? ¿Dónde tengo que ir? Me ha dicho que vaya de la parte alta Pero que no me lo señala Puedo escalar Ah, sí, sí, puedo escalar Uy, Zelda, ¿eh? O sea, muy... ¿Esto qué es? ¿What? ¿Qué coño he hecho? ¿Conocimiento de espíritus? Bueno, es igual, esto ya lo leí para mí mismo Mira, me han dado dos potogemas O protogemas O protogemas Me ha dicho que hay que subir Así que yo estoy subiendo, ¿eh? Oye, a mí me ha dicho que hay que subir, ¿eh? Yo estoy subiendo Lo que ha dicho Tú me vas a acompañar también ¿Qué voy a decir? ¿Subo más rápido? ¿Escalando? ¿O subo más rápido yendo por aquí? Vale, el botón ya de señalizar a dónde tengo que ir Ya no funciona A no ser que aquí termine lo que es la parte jugable Ya estamos, mira, estamos aquí arriba A ver, espero que haya subido para algo Y es un... Bueno, me ha parecido un gompero, un gato Ha dicho que ir para arriba, ¿no? Porque me dan ganas de parar el vídeo Y ver lo que ha dicho Si le doy al... Joder, macho, de verdad Con eso de darle a X Vale, no... Misiones, joder Pero ya, ya, abrir y cerrar ¿What? Ah, vale Con tu ayuda Completando la misión Abrir y cerrar Vale, ¿y qué más? O sea, ya está O sea... Supuestamente me... Ahora me ponía Ahora me lo señalizaba Ahora sí, ¿no? ¿Se había bugueado la señal igual? Ah, se había bugueado la señal Vale, ya está Pues no sé por qué se ha bugueado la señal Esa es... Ah, mira que te lo señala también en el suelo Qué bueno Ah, igual por eso no me las podía usar antes Porque no podía... Porque me lo tienen que dar ¿Por qué? No sé si lo enseñó por qué se ha bugueado la señal A ver si es como la señal Kaze es la humanidad Pues lo sé Bien, voy a probar la señal de la señal de Kaze Ahora, ¿qué es lo que se ha grabado? ¿Vale? ¿Qué es lo que se ha grabado? ¿Qué es lo que se ha grabado? ¿Vale? ¿Vale? ¿Y si te ha grabado la señal? Bueno, a ver, ya va justito ¿Y dónde están las alas? Set de piezas, curación de personaje Ah, vale, tengo eso Vale, vale Vale, pero... La pregunta del millón es Me han dado unas alas, pero ¿cómo las cambio a las que me dieron a mí? Ahora viene el dragón Tiene toda la mitad Ahí viene, ahí viene Tío, es que de verdad me recuerda a un bicho Que es como un lagarto azulado A mí me gusta, me parece bonito Pero creo que es venenoso Muy parecido, tío Va a disparar Mira, el punto débil lo tiene en la espalda Ahí justo en la nuca Oh, no Va a morir mucha gente Tengo las alas No voy a morir No puedo caerme Si me come Matamos al bicho y terminamos Sería una buena manera de terminar Hostia, chaval ¡Estoy muy alto! Vale, y se me dispara Esto es una pasada bastante grande Y esto es gratis, tío ¡Gratis! ¡No me lo creo! Pues no quiero saber O sea, esto 60 pavos Bastante guapos hubieran valido Y bien merecidos Porque Que no le guste el anime Vale, pero Esto es muy fácil O sea Pero la verdad que Algo tendrá que cambiar Las cinemáticas Están muy curradas, tío Muy, muy, muy curradas ¿Está? ¿Preencido? ¿Y fácil? Bueno, nos hemos explorado Hemos visto cómo son los poderes Hemos visto cómo se ataca Hemos visto una buena cinemática ¿Vas? ¿De acuerdo? ¿Está bien? ¿Qué es lo que палas? ¿Cuál es el cuchillo? ¿Este será la verdad? ¿Es una nueva trama? ¿Se da la piedra? ¿Cuál es el objetivo? ¿Te da la piedra? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es lo que pasa? ¿Es lo que pasa? ¿Es un gran grano? ¿Es un gran grano? ¿Para que te guste? ¡Es un gran grano! ¿Sí? ¿En serio? Ahora podré manejar a este. Este es el que maneja el hielo, creo. Vale. Igual ahora no lo manejo, eh. Igual hay que hacer alguna misión para poder manejarlo. Pero en este momento no hay que llegar a este malo. Me lo entiendes, ¿verdad? Un sentimiento de descanso y descanso. Y luego... No sé por qué me da que este será el personaje que hará que todas las chicas sean... Ya, ya, ya. No puedo. ¿Dónde está la recompesa? Combate, o sea, prácticamente solo disparado, ¿eh? Pero bueno Vale Ahora me desvolvieron las alas, voladoras Vale, por fin ¿Puedo cambiar las alas? ¿Dónde se cambian? Ponía vestuario ¿Dónde está el vestuario? No A mí no me jodan, ¿eh? Ponía vestuario en algún lado, ¿eh? Pero bueno Bueno, es igual, mira No le voy a dar vueltas, ya lo miraré Buena parte Yo creo que lo voy a dejar aquí Porque es un buen momento Se está quitando O sea, me estoy quedando sin luz de la calle Y no me apetece dar la luz de la habitación Así que Casi 50 minutos jugando La verdad que está bastante bien el juego Me está gustando Creo que ser gratis O sea, y esto solo son Una hora, una hora Casi una hora jugada Tranquilamente Sin A mi rollito He dicho Bueno, no voy a alargarme más Tampoco quería jugar muy serio Porque como lo voy a jugar en la Play Para mí Lo voy a jugar más a gusto la Play Aún así esta partida Estará aquí Pues no sé Pues si Juego con gente o algo así Que no sé cómo se jugará esto con gente La verdad No sé Pero bueno Nos veremos en el próximo episodio De Mis Félix y Filinas Esto ha sido Guessing Impact El clon de Breath of the Wild De Zelda Y tengo que decir Me da igual que sea un clon Si todos los clones fueran así Yo aplaudiría Sí, ya Estás cansado Venga, terminamos Adiós Adiós Adiós